Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo por lo que siempre se hace mucho dilema y que muchos, muchos instructores desafortunadamente siguen sin conocer y sin diferenciar. Aquí vamos a hacer una aclaración que yo quiero darle como consejo a todos los alumnos. Entonces, si tu instructor no lo conoce, pero tú sí, no te pongas a pelear con tu instructor. Porque muchas veces tu instructor va a decir, eso es lo que yo sé y lo que yo sé está correcto. Que es erróneo hacerlo como instructor, pero muchas veces se sienten ofendidos que los alumnos sepan más que ellos. Entonces, si tú lo sabes y tu instructor es muy cerrado, pues ni siquiera lo intentes. Pero tú, tú quédate con esa satisfacción de que tú lo sabes. Y si tú eres instructor y no lo conoces, pues te lo dejo para que lo pongas en práctica y se lo puedas explicar a tus alumnos si es que tus alumnos te llegan a preguntar. El día de hoy vamos a hablar, como ya vieron en el título, toques de ordenanza militar, marchas militares y rutinas libres. ¿Qué son? El toque de ordenanza militar se usa en el medio castrense, en los planteles militares o en los desfiles o en... Dentro, muy dentro y muy específicamente para el medio militar. Porque como el nombre lo dice, son toques de ordenanza militar. Que significa que estos toques se van a realizar con corneta o con clarín o con trompeta de guerra, que ya lo vimos en el video pasado. Y van a indicar órdenes o acciones que el personal debe de realizar. Por ejemplo, los que más usamos en la vida civil son, por ejemplo, en las ceremonias o en los desfiles o en nuestras exhibiciones. El que más se usa y el que todo bandero se sabe, el atención. Como segundo, para una ceremonia de honores, todo instructor y todo corneta de órdenes y todo bandero se lo debe de saber. Firmes. Saludar y presentar, que son diferentes. Y ustedes ya ven por qué. El saludar es más corto, el presentar es más largo. Se ejecuta en el doble de tiempos uno que de otro. Hay como tipos de toques de ordenanza. Que pudieran ser los cortos, por ejemplo, el atención, el jam, el firmes, el en descanso. Y toques de ordenanza que son un poquito más largos. Por ejemplo, paso redoblado, que no es una marcha. Es un toque de ordenanza porque indica que la banda de guerra debe de avanzar a la cadencia de 120 pasos por minuto. El toque de paso acelerado, el toque de bandera, el toque de silencio, el toque de reunión. Que son toques de ordenanza que son un poquito más largos, en los que la duración no es tan corta. Pero que igual tienen un significado de realizar una acción. ¡Gracias! 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 Las marchas militares, a diferencia de los toques de ordenanza militar, las marchas militares no indican ninguna acción. Las marchas militares, únicamente, como está descrito, son melodías compuestas para alegrar los desfiles, eventos. Estas no tienen un significado, solamente se hacen como si fueran melodías musicales, pero para la banda de guerra, con cornetas y con cajas. Y sí, también tienen sus partituras y muchas veces las tocamos mal. Igual, en el medio civil y en el medio castrense militar no hay una unificación, incluso ni entre mismos militares. Si ustedes escuchan una banda de guerra, por ejemplo, del norte, una banda de guerra del centro del país o una banda de guerra del sur, militares, obviamente, todas son diferentes. Aunque están tocando lo mismo, la interpretación que le da cada instructor, enseña a sus bandas de guerra, es totalmente diferente. Y a pesar, ustedes me dirán, sí, pero la banda de guerra monumental que se junta el 16 de septiembre para el evento en el sol, sí, 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 ya está. Podemos unificar, pues, para realizar ese tipo de eventos, por ejemplo, en este caso está en la banda de guerra monumental, pero cada banda de guerra tiene su estilo, ¿sabes? Aunque sean militares. Por ejemplo, tampoco no son los mismos el colegio del aire, los marinos, los infantes, o sea, tiene mucho que ver de qué escuela sean. Varían mucho, no hay una unificación, pero ya está el nuevo manual de ademanes y toques militares, de la Sedena de 2020, en el que puedes encontrar, si tú gustas, las partituras de todas estas marchas militares, de todos los toques de ordenanza militar. Y por favor, y por favor, y por favor, no se llaman toques reglamentarios, se llaman toques de ordenanza militar. Y tampoco se llaman marchas reglamentarias, se llaman marchas militares, ¿vale? Hay mucha confusión en todo esto, porque lo tocan los militares, dicen toques reglamentarios, pero no, no son reglamentarios, son toques de ordenanza militar y tampoco son marchas reglamentarias. Este sí, aparecen ahí en el manual, pero no son reglamentarias, son marchas militares. Y por último, ya me alargué bastante, pero tenía que explicarlo, porque si no hay mucha confusión. Las rutinas libres. Las rutinas libres son una composición libre, que no está ni en el manual, ni en ningún otro lado, que tú puedes hacer para exhibiciones o para concursos con tus bandas de guerra. Estas no están, no tienen ningún fundamento teórico, ni legal, si es que estuvieran alguna ley o en algún reglamento, y pues las puedes hacer a tu antojo. En las rutinas libres, discrepan mucho en que se modifiquen las marchas militares, pero pues tú puedes hacer, pues lo dice, es libre, rutina libre, o muchos le dicen marchas libres, pero puedes hacerlo como a ti se te plazca. Es libre, no hay nada que lo reglamente, siempre y cuando pues lo metas como eso, ¿no? Que digas que es rutina libre o una marcha libre, porque también aquí hay una confusión si es marcha libre o rutina libre. A ustedes dejen abajo de qué team, de qué equipo son, rutina libre o marcha libre. Déjenlo en los comentarios. Y bueno, este, pues ya nada más eso, tú puedes componerlas como tú quieras. Muchos hacen un collage de marchas militares, o hacemos. Este, muchos meten canciones con clarín, o es lo que yo les decía en el video anterior, meten clarín cuando solamente en las de infantería podemos usar cornetas y cajas. Este, tocan notas muy altas, hacen estacatos, hacen juegos de baquetas muy impresionantes, se pueden hacer evoluciones, dependiendo si es concurso, exhibición o de lo que exija, este, el evento en el que lo voy a presentar, no sé, hay muchas, muchas, muchas cosas y por eso se llaman rutinas libres. ¡Gracias! ¡Lezón de uno! ¡Sanad Merena! ¡Cobre su queda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!